Hace falta en algunas zonas. Contame los chats. Bueno, Mariana, como contábamos y como adelantábamos, son los chats entre Fabiola Yáñez y la ministra de Género, Ayelen Mazina. Son entre el 4 y el 5 de agosto de este año, cuando ya, por supuesto, todo el escándalo se conocía, donde, como bien vos adelantabas, a Ayelen Mazina le escribe y le dice Hola Fabi, simplemente que sepas que estoy, lo que necesites a disposición. También Fabiola Yáñez le responde y le dice, mirá, en Brasil, básicamente le dice en Brasil era cuando necesitaba la ayuda, ese era el momento de ayudarme, me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes, esto es lo que ya se conocía. Pero lo nuevo es la respuesta de Mazina a eso, que le dice Buen día Fabi, nunca me pediste ayuda, es el chat que estamos viendo a la derecha de la pantalla. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades, te mandé mensajes en varias oportunidades. Yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba, nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste, no me dejan hablar después te cuento, lamento que te quedes con esa imagen y más abajo le escribe Siempre estuve pendiente, nunca dejé de escribirte, para mí sos una persona importante. Y en el chat del medio le dice, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte, te mando un abrazo y acá estaré. Y Fabiola le responde, muchas gracias, Aye, ya no hay mucho por hacer, la estoy pasando fatal. Bueno, yo me parece que ahí debe haber pasado también algo que quizás alertó a Mazina, pero no con la suficiente literalidad de lo que estaba viviendo, ¿no? Yo entiendo que Mazina si hubiera sabido que estaba siendo golpeada, no puedo entender, ¿no? Franco que no haya reaccionado. Quizás le dijo, necesito hablar con vos y no aclaró sobre qué, no sé. Exacto, yo coincido con vos, lo hemos dicho cuando lo expusimos por primera vez, creo que Fabiola, como tantas otras víctimas de hecho, Mariana, no pudo ser del todo prístina al momento de comunicar lo que le estaba pasando. Es muy difícil ponerlo en palabras. En ese entorno, ni te cuento, en ese entorno en donde, de hecho, Mazina que era una súbdita de Alberto en ese momento, era una ministra más, entonces, yo creo que no le resultó para nada fácil a la propia víctima contarlo. Y aparte, perdón, acá en este intercambio de chats, que los publica el colega Nicolás Pizzi, por supuesto, damos el crédito correspondiente, eso, no hay un reproche muy fuerte, hay hasta, inclusive ella le dice, Aye, muchas gracias, la estoy pasando mal, no es como una pelea, no es que están enfrentándose en el chat. Sí, sí, no es como que yo te lo dije, vos discute indiferente. Es como un intercambio de... Sí, está un poco más claro por dónde pasó el 7. Estás en el 7. Sí, está un poco más claro por dónde se nos levantó. Gracias, Banka Nicolás. Gracias por ver el video